Lamentamos de que muchas autoridades que han sido parte de ese golpe del 2019-2020 hoy no hayan sido capturados. Por eso nosotros, a exigencia de la población, a exigencia de lo que es las organizaciones de la Cámara de Diputados, se ha capturado al gobernador. Si no hubiera sido el pueblo, si no hubiera sido la exigencia de lo que es las organizaciones, hoy por hoy ni siquiera hubiera habido la iniciativa del Ministerio de Gobierno o de la parte ejecutiva de poder actuar. Por esa razón de que hoy se escapan esas autoridades que han sido parte en el golpe, así como Jerjes o como es otras autoridades que están en otros países. Lo que vamos a pedir es que a los hermanos vecinos países, que a esas personas no deben darle asilo y que deben rendir cuentas primero a nuestro país, porque ha habido masacre, ha habido delito. Y creo que acá lo único que han hecho algunas autoridades como Ministro de Justicia de Gobierno es pactar, hacer una coalición con esas personas. Bueno, ¿qué se puede esperar de Camacho? Camacho es una persona que en su momento incluso ha indicado que ha negociado su papá con la policía, con los militares y seguramente con muchos, así como con Pumar y en la situación que en su momento ha agravado y con muchas autoridades lo está haciendo. Camacho lo único que ha hecho es velar los intereses personales, particulares en su momento y hoy por hoy él ya tiene que estar sentenciado, no solamente estar ahí con privilegios.